Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se denota Mami, tú solo escribes, y conté chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar Buscar, buscar Es que la bella queda contigo De Batatal, Estado Trujillo Suena DJ Javier Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de desesperada, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de desesperada, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea, no comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitar Las citas y andas de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Ohio tú vives Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mil Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la Yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le caiga el pantalón Mami tú solo escribes Y ponte chimpa pa' mil Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mil Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me, 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 me escribió esta palio Y un puerto palio Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la mataba a toita con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empiezo a imaginarme En tu cama, con mojada, cuando llamo Esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aquí está Mezclando DJ Javier Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Salió un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Salió un viernes y regresa un jueves Te gustan las piquis, te gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todas las despachas, nunca se descachan Alguien se haga y cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos son de los OnlyFans Al culo el cabello es una pervertida Y cuando está en cuatro es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Salió un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Salió un viernes y regresa un jueves Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha ma' Tanto que enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha ma' Tanto que enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho bellaqueo pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami ponte brutal Rápido me pongo pa' ti Siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao Que le mete el organo Que le llegue a la garganta Y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los R-fuletes Yo te mando a buscar rondetes Dile a tu novio que no inventes con él Que se muere como me conteste Y nos vamos a toa Tú ves infantil, no te arrasas anti Estamos más sueltos que Joel y Randy Mi casa vale un millón y tanti Y son todas bienvenidas Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha ma' Tanto que enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh, bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha ma' Tanto que enfrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, 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 yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el party Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en la pared, pero le sale de grande Y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche, si era de día Estábamos los coronantes de guía Luego merequizó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Me voy a pagar la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Me dio, me dio un piquito que chimba Se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del puri Qué rico me toca, se le está yendo la mano pero... El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 5'12 Y a las 5'12, y a las 5'12 A las 5'12 Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé roce Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que... No tiene gato ese par Lo que quiere es peyaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa bank Tiene par de envidiosas pero no se la dan Las botellas bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasta y pelea No juega pelota pero pichea No vende droga pero to'a esos se lo capean Si son la dentadura, mi sol se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que la ma... A veces son la ma fina Reggaeton Solo con DJ Javier Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano pero... Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano pero... Si... Si... Alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta bebé Y que revisen to' tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Te echemos uno más y un final feliz Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano pero... Si yo te llamo Es que te quiero ver si estamos solos No hay que comer nadie tiene que saber Se quedará entre nosotros pa' cuando quieras volver Y es que yo te vi sin ropa y ave maría Hasta sin hambre y a ti te comería Y yo solo compro copas de sangría Si mi meta hablara me censuraría No hay perdóname Dios No sé que nos dio Dice por mía que se joda Sé que nos vio Tiene espalda amiguita y ninguno la dio Nos vemos siempre que envíe un mensaje de voz Y como tú no la hay Bendizona tu man Si tú fueras tequila te bebería extrae Y tú eres un problema como dice D.Y. O veces tú se como si yo fuera spray Maquilla en la cartera Tiene los ojos como Rosario Tijera Mi blanquita como Cristina Aguilera A veces yo la busco en el Porsche Carrera Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que tan caliente se denota Y después ella pidió otra Ella el anti y yo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trago que pediste Los tragos que te diste La disco está oscura y te hiciste la que no viste Perreando lento cantando en otro acento Y dentro de mi mente te metiste La mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Está tan dura que el bouncer no dice na' Estoy tan pendiente de ese culimanda Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Yo vi la señal que me tiro Cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que tan caliente se denota Y después ella pidió otra Ella el anti y yo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que le gusta mi aroma Y hacerle cosas Yo le digo di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Estás escuchando a DJ Javier Estás escuchando a DJ Javier Y yo cierro los ojos Yo a ti te veo Poco a poco en tus recuerdos Siento el deseo De compartir contigo Lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y si era la oscuridad Y si era la oscuridad Que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leire no perdamos tiempo Y dime la verdad Héctor y Tito Luritún y Noriega Con más Flow Y a tu miranda con la mía tan saciándose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino Deborrándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía tan saciándose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino Deborrándote, atrapándote, provocándote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Baila Morena Baila Morena Dale Morena Vámonos a Fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Baila Morena Baila Morena Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tus tácticas Dale bote la sexta la automática Yo soy tu tante mami Dale mi lunática Dale Morena Que tu eres mi psicótica Baila me arrepuso tu signo total Pa' que boteaste con los anormales Y esta buscando que Moreno te acorrale Y ya tu sabes Dale Baila Morena Dale Morena Tienes un calcote Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Que mucho confia en estos zapotes Dale bambino Dale bambino Dale a Fuegote Dale Morena Que el sudor se te note Dale Moreno Que nos sumo a Fuegote Fuegote Bostel Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo Te siento en mi silla Si tu vas a hacer mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidao si te tira Y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si el Bostel te lo pilla No le va a dar ni coquilla Dale Dale Don Dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel Dale Dale Don Dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel Dale Me dicen mami que esta noche tu tagarete Dale papi que tu suelta como gavete Y anda en casa Bostel y humo salventes Este Batatal Estado Trujillo Suena DJ Javier Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que tu suelta como gavete